Esta resolución administrativa que motivaba el cobro ya de la infracción en unidades de fomento ha sido suspendida de manera temporal ya ante una solicitud generada por la Confederación de Choferes de Bolivia. Es así que se ha retornado a la resolución administrativa motivada el año 2006 y el cobro va a retomarse en boliviano nuevamente. ¿Ya se aplica a esta vitalicia también? Sí, ya se aplica a nivel nacional a partir del día de ayer. Ya precisamente los cobros por infracciones de tránsito ya van a ser en bolivianos. Sin embargo, ¿cuántos vehículos se han registrado mientras estaba vigente esta resolución? Seguramente ya la Dirección Nacional a través del área de estadísticas hará conocer de la parte de cuántos infractores han tenido en mérito a esta nueva disposición y el cobro que se ha realizado en unidades de fomento. ¿El motivo por el cual se está dando? Bueno, se ha motivado precisamente por algunas observaciones que ha generado la Confederación de Choferes de Bolivia. Es por eso que se ha suspendido de manera excepcional esta resolución administrativa y se está retomando la anterior que data del año 2006. ¿Y de qué conformaría la anterior? ¿Cuánto se cobraba ahora y cuánto se cobraba? Bueno, anteriormente las multas estaban en unidades de fomento. Había que ver la variación que existía conforme las variables que tiene el Banco Central. Al momento era de 2.41 por unidad de fomento y eso se multiplicaba por la multa que generaba el sistema. Si digamos el estacionar mal en vía pública, la multa es de 40 unidades de fomento, se multiplicaba por la variable correspondiente y eso era lo que tenía que pagar. Ahora retomamos lo que es las infracciones, o perdón, el pago de infracciones que se motivaban a través de resolución administrativa del año 2006 y el pago ya es de 50 bolivianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!